La gente no reconoce eso. Infelizmente en el fútbol a veces uno nada más el esfuerzo y estar desgastando a la gente no reconoce. Es eso que también me duele un poco porque yo a veces estoy luchando por el equipo, pero me gustaría también que ciertas personas puedan ver eso también. Y ver que yo también muchas veces no puedo demostrar la calidad por la pelea también que yo tengo ahí adelante. Porque uno pelea en cada rato, no es todo el tiempo que usted puede hacer las jugadas que uno desea hacer. Anderson, usted habla de sacrificio y parece que así se ve en la cancha. ¿Cómo se siente usted realmente? ¿Se siente como ese punta de la liga? ¿O usted se sentiría más cómodo en otra posición como por ejemplo jugaba anteriormente en el herediano? No, no, y la verdad es que a mí me gusta jugar como punta. El problema es que a veces uno se queda como solo ahí adelante. Entonces eso es complicado. ¿Le gustaría tener un socio en punta de ataque? No, no, y la verdad es que sería bueno porque creo que tal vez el equipo pueda jugar un poco más adelante así. Pero yo no soy yo que tomo las decisiones. Entonces yo nada más tengo que respetar y seguir trabajando. Yo voy a seguir siempre trabajando, haciendo lo mejor de mí. Y ojalá que jugando así, como siempre el profe costuma de hablar, que cuando yo estoy jugando en punta solo ahí llega mucha gente a la área. Entonces ojalá que las cosas empiecen a salir para nosotros y podamos así llegar con más gente a la área. Porque vamos a empezar ahora a pensar en los otros partidos y ganar. Porque como tuvimos ese empate aquí contra Tigris, ahí tenemos que ir allá todos. O sea, prácticamente su trabajo en la liga es jugar solo arriba, desgastar a los defensores, que los volantes pisen más a la área. Eso es lo que usted le pide, Oscar Ramírez. Sí, sí, eso que el profe costuma trabajar, que uno ahí haga el trabajo de desgastar más a la equipo contraria. Uno esté movimentando, buscando, saliendo y chocando para que los volantes, la gente que llega de atrás, llegara en el área. Entonces ahí tal vez, a veces por algunas complicaciones, tal vez no se ha dado, pero seguimos trabajando ahí para que eso se dé. Pero la verdad sí que a veces un poco cansado, pero vamos a seguir trabajando. Sí.